En el agua de sus ojos, se paseaba el verde claro, gateaba su corta edad. Con el potito embarrado, con la pelota de traco, con mi gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego. En aquel pequeño espacio, ya el animal parecía. Le gustaba ese trabajo. Con la pelota de traco, con el vato y con el perro. Y con luchito mojado. Si hay niños como Luchín. Que comen tierra y gusanos. Abramos todas las jaulas, pa' que vuelen como pájaros. Con la pelota de traco, con mi gato y con el perro. Y también con el caballo. Con la pelota de traco, con mi gato y con el perro. Con la pelota de traco, con mi gato y con la pelota de traco, con mi gato y con mi gato.